Vamos a prepararnos un espagueti con pepperoni súper delicioso, estilo pizza. Let's go! Vamos a empezar por freír salchicha italiana. La mía está congelada, pero pues, así va a servir. Ya que esté un poquito cosidita, le voy a agregar un poquito de carne molida, de esa que tenga menos grasa. La quebramos muy bien y no te preocupes por sazonarla, porque la salchicha tiene mucho sazón, entonces no necesitas agregarle salecita ni nada. Aquí juntitos los dos. Los dos bien juntitos. Un buen sabor. Ya que esté bien doradita tu carne, entonces aquí ya le puedes agregar cualquier verdura que quieras. Yo le voy a agregar chile morrón verde. Le vamos a agregar un poquito de cebolla. Lo puedes hacer con cebolla morada, blanca, polvo, lo que gustes. Y le voy a agregar un poquito de ajo bien picadito. Ahora sí, vamos a freír esto unos tres minutitos. Y le agregamos pepperoni. Le agregamos un poquito de Italian seasoning. Y listo. Vamos a freírlo tres minutitos. Teniendo el agua caliente, le vamos a agregar spaghetti o cualquier pasta que vayas a utilizar. Le agregamos el pepperoni. Pues aquí le vas a agregar bastante o la cantidad que guste. Solamente para calentarlo unos dos minutitos no necesitas que guisarlo bastante. Ya que esté la pasta un poquito al dente, o sea, ni muy suavecita, pero tampoco muy dura, vamos a sacarla y ponerla en la carne. Agregamos la salsita, cualquier salsa que quieras. Yo estoy usando una salsa que tiene también champiñones. Sabor a champiñón, ¿verdad? Y otra con sabor a carne. Aquí pues vas a incorporar todo muy bien. Incluso este relleno que acabamos de hacer, me gusta prepararlo agregándole un poquito más de cosas, pero igual me gusta agregarlo si estoy haciendo lasaña, así con la salchicha, chile morrón. Bueno, todo lo que agregamos antes de la pasta. También lo puedes utilizar para una lasaña o una sopita con coditos o lo que sea, pero sale súper rico. Le agrego un poquito de mozzarella, así bien ralladito, y lo incorporo para que tenga este quesito entre medio. Ahora sí le vamos a agregar un buen de queso aquí encimita y le agregas más pepperoni. Aquí pues ya la cantidad de queso, pues es la cantidad que gustes, y de pepperoni pues también, ¿verdad? A tu, ponle a tu discretion. Puedes dejar así grandotes o los puedes cortar más chiquititos, los puedes, este, como quieras. Grandotes, chiquitos. A mí siempre me gusta todo grandote, ya ven. Aquí voy a colocarlo, lo voy a tapar o lo puedes meter al horno si gustas. Y solamente es para que se derrita muy bien el queso y listo. Pues ya que se derrite, pues ya, o sea, está tu pizza, spaghetti, listo, y pues lo puedes, lo puedes servir. It smells so good. Mira nomás, cómete algo, cristalita, cómete algo. Anyways, aquí le puedes poner ya chilito, queso parmigiano, lo que quieras ponerle, pero pues, vamos a probarlo because I'm starving. Lo he comido todo el día, so. Carbs on carbs on carbs, let's go. Con permiso. Thank you, God. Delicioso como siempre, súper delicioso. Es una pasta que a los niños les encanta porque pues sabe a pizza y a spaghetti. Súper delicioso y como te digo, le puedes agregar cualquier ingrediente que quieras que te guste más de tu pizza. Si lo quieres partir en pedacitos por todos lados, también, the cheesier, mucho mejor. Bueno, ojalá les haya gustado, me regalen un like y lo compartan y pues yo las veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. So good.